muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar quería daros mucho muchas gracias por todo el apoyo que está dando al canal con los likes favoritos y sus comentarios que le dais sobre todo además en esta serie que no me lo esperaba y también recordaros porque me lo estoy preguntando muchísimo por twitter que yo normalmente los juegos los compro en G2A, tenéis el enlace en la descripción y los compro ahí porque es donde sale más barato básicamente porque hay muchos que me estáis preguntando todo el rato donde compro los juegos de pc que vemos que tienen muchos pues ahí los compro así que nada ahora sin más vamos a seguir con Manny que está fumando que te vas a morir nooo a ver que es lo que pasa ahora yo también hija yo también a ver vamos para allá hola oye tú huesitos a mi oficina ahora tú destrozaste propiedades de la compañía para obtener información secreta para poder hacerte con un coche de la compañía modificado ilegalmente y con un permiso de conducir falso para echar a Domino de la carretera todo para robar un cliente a su agente legal en este lugar todo es ilegal le das los buenos clientes a Domino Manich, siento vergüenza por ti ha sido la vergüenza de la oficina voy a llamar a esa mujer para que puedas disculparte entendido Eva, llama a la señorita Colomar por favor se marchó a unos 15 minutos señor dijo que tenía un largo camino por recorrer y que quería empezar ¿Caminando? pero si tenía un billete para el número 9 ¿por qué se ha ido andando? fue el mejor paquete que encontré ahora ya sabes por qué doy todos mis mejores clientes a Domino esa señora era una santa y la candidata perfecta para un billete doble N que no va a poder disfrutar por tu culpa ¿no lo entiendes? y ahora gracias a tu hazaña ella está ahí fuera sola caminando sola por el bosque petrificado enfrentándose sola e indefensa a los demonios del infierno esta es su recompensa tras toda una vida de duro trabajo y servicio social su destino robado por un cruel vendedor en busca de una comisión que no se merecía entra y espera que los chicos de la ciudad nos digan que hacemos contigo calavera a alguien se le va a caer el pelo y no voy a ser yo madre mía menuda nos han metido aquí a ver que hay por aquí la puerta va a ser que no ¿no? hola ¿hay alguien ahí fuera? ¿eh? ¿eh? entonces Manuel has pensado en lo que has hecho ¿quién está ahí fuera? soy tú o mejor dicho yo era tú hace años sí pues ahora soy yo lárgate jajaja a ver estoy pensando en salir y ajustar las cuentas ajustarte las cuentas nada más estoy pensando en salir y ajustarte las cuentas nada más la única salida es que te lleven de vuelta dentro si sigues siéndole al a esta compañía Dilo en alto. Puede que la dirección te oiga y te vuelva a aceptar en su rebaño. Gracias al DDM. Te lo creas o no. El DDM juega sucio y yo quiero demostrarlo. El DDM juega sucio y yo quiero demostrarlo. ¿Lo harías? Podría causar muchos problemas a la agencia. Eh, a ver... Solo quiero recuperar mi trabajo. Venga, vamos a ver eso. Solo quiero recuperar mi trabajo. Ya veo. No pierdas la fe. Bueno, 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 bueno. Que me deje tirado. Eh, guardia. ¿Cómo está mi conde de Montecristo? No, de verdad. ¿Quién eres tú? No, de verdad. ¿Quién eres tú? Soy un prisionero como tú, amigo mío. Puede, pero tu celda es mucho más grande que la mía, compañero. Sácame de aquí, va. Sácame de aquí. Si tú todavía eres leal. Túmbate, da vueltas y canta la canción de lucha de la compañía. Lo sé. Mi lealtad es alta. Mi lealtad es hacia el DDM. Te lo creas o no. Buen chico. Tú mantén alto el ánimo y seguro que saldrás de aquí muy pronto. Nada, nada. Que no, que tenemos que decirle que no somos leales y que nos vamos con él. Vamos a ir. ¿Cómo está mi conde de Montecristo? Va, venga. ¿Qué van a hacer conmigo? Eso, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer conmigo? No quiero asustarte, agente Calavera. Pero alguna vez has visto a alguien brotado. ¿Brotado? ¿Qué quieres decir con brotado? Entonces, no sabes, no hay nada peor que el mordisco del brotador. Su aguijón esparce una enfermedad verde a través de los poros calcificados de tu cuerpo, dejándote lleno de raíces e invadido de hierba, que crece sin parar cada vez más y más hasta que te rompe y floreces, en un horrible ramo de dolor y sufrimiento, gritando hasta que la boca se te llena de pétalos. De los agujeros de la nariz te salen tallos y los bulbos te brotan en los ojos, convirtiéndote en un simple macizo de flores salvajes lleno de mariposas. ¿Has terminado? Sí. ¿No? Nunca lo he visto. A ver, a ver, mira, tienes que abrirme esa puerta, amigo. Mira, tienes que abrirme esa puerta, amigo. ¿Cuántas veces he de decirte que lo siento? No me importa si lo sientes, quiero saber si eres leal. Vale. Eh, juega sucio. El DDM juega sucio. Ya te he oído lanzar amenazas cuando estás enfadado. La pregunta es, ¿de verdad quieres...? Sí, venga. Eh, solo que es el primer encendado, pues no, pero estoy enfadado. Sí, venga. Voy a hacer volar la tapa de ese sitio. Jovencito, eres un enemigo del departamento de la muerte. ¡Oh! Bienvenido al club. Salvador Limones y un amigo. Salvador Limones. ¿A dónde me llevas? Vamos al cuartel general de la AAP. ¿AAP? La Alianza de las Almas Perdidas. Somos un pequeño grupo, Manuel, pero siempre estamos buscando nuevos soldados. ¿Para hacer qué exactamente? Necesitamos ayuda en la unidad de inteligencia. Ya conoces a Eva, ¿verdad? ¡Oh, Manny! ¡Qué fuerte! Yo también fui segador, Manuel. Pero destapé una red de corrupción de nuestro amado departamento de la muerte. Tengo razones para pensar que el departamento de adquisiciones engaña a las mismas almas a las que debería servir. Creo que alguien está robando a estas pobres e ingenuas almas sus destinos. No dejándoles otra opción que la de marchar por un traicionero camino de lágrimas, indefensas y solas. Como niños, Manuel, perdidas. ¿Qué pruebas tienes? Ahí entras tú, Manuel. O debería llamarte Agente Calavera. Mejor Manny y Salva. No quiero unirme a ninguna organización militar. Lo único que quiero es que me devuelvan mi puesto y salir de este vertedero. Pues, no podrás salir de esta ciudad si no te presto ayuda. Lo que significa que no podrás encontrar a esa mujer y que no te devolverán tu trabajo. Manuel, cuando estés listo para unirte a la causa, habla conmigo. Podríamos ayudarnos mutuamente. Bueno, bueno. Mira aquí la oficinista, chaval. A ver, ¿qué hay por aquí? Tenemos ahí eso de ahí, una puerta, un ordenador y esta chica. Vamos a ver qué es esto de aquí, ¿no? A ver. Creo que Salvador se enfadaría. Sí, yo creo que también. Manuel, estabas mirando eso. Quería plomarlo. Una cámara fuerte. ¿A dónde da esto? A un túnel secreto que sale de la ciudad, pero... Solo se abre para miembros de la AAP. De la AAP. A hablar con Eva. Joder, la Eva que calladito se lo tenía, chaval. Así que en realidad no eres secretaria. Soy una espía, Manny. Última vez que utilizamos esa empresa de trabajo temporal. Algún mensaje para mí. Algún mensaje para mí. Sí, únete o muere. Pero yo ya estoy. ¿Otra vez? Me va a abortar. Eva, tienes que sacarme de la ciudad. ¿Me van a brotar? Manny, no te puedes ir. Necesitamos entrar en la red informática del DDM si queremos saber lo que pasa. Y no podemos entrar sin un vendedor como tú. El ordenador te identifica cuando te conectas. ¿Cómo lo hace? ¿Huellas dactilares? Si yo no tengo. Con tus dientes, Manny. ¿No te has fijado nunca que tu ordenador escanea tus dientes cuando te conectas? Pensaba que era un pico de tensión. Necesitamos tus dientes, Manny. No te puedes ir. Lo siento. ¿Me vas a sacar los pillos o qué? Don Copal no se pregunta dónde estás. Don Copal no se pregunta dónde estás. Don y Domino están encerrados en la cocina de Don con un pet gordo de la ciudad. Un gordo que lleva un pet. Me pregunto quién será el gordo y cómo encaja en este siniestro puzle. ¿Cómo asomemos la quinta? ¿En qué estás trabajando? Estoy intentando arreglar esta radio para que la podamos usar en el campo. Pero parece bastante imposible. Salvador tiene razón. Necesitamos las palomas para comunicarnos con nuestros agentes de campo. ¿Tenéis agentes de campo? No. Por ahora solo somos Salva y yo. Pero Manny algún día... Bueno... No me voy de aquí. Lucha por una causa justa, chico. ¡Ja, ja! Que flipa, madre mía. Venga, vamos a hablar con ese tipo, hombre. Parece que no nos queda más remedio después de todo, ¿no? Abre esa puerta, Salva. Tengo que irme. Abre esa puerta, Salva. Tengo que irme. Significa eso que vas a unirte a nosotros. No soy simpatizante. Abre esa ventanilla y quedamos como amigos. No soy simpatizante. Abre esa ventanilla y quedamos como amigos. Lo siento, Manuel. Pero esto es la guerra. Y tú eres el primer recluta. Ay, vale. Pues sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a formar un ejército de almas para luchar contra la injusticia que he visto en el tuétano. Las comunicaciones serán vitales cuando la alianza de las almas perdidas se extienda. Necesitaremos mensajeros en los que poder confiar. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Te has preguntado por qué tus clientes, hasta tus mejores clientes, nunca están cualificados para los paquetes que tú sabes que se merecen? Sí. Como mi última cliente, Merche. Bien. Todos tenían derecho, Manuel. Sobre todo ella. Pero por alguna razón, alguien con acceso a los archivos ha robado sus justas recompensas. ¿Sos billetes para el número nueve? Precisamente, amigo. ¡Hala! Hay que ganar con los billetes por venderlo. ¿Y qué ganan con los billetes? Un billete para el número nueve es como un pan de oro, Manuel. En especial para los que han muerto con un historial lejos de ser perfecto. Alguien se está beneficiando de aquellos que comprarían su entrada al cielo. Pero el dinero no importa, lo que queremos es salir. Pero el dinero no importa, lo que queremos es salir. Tú quieres salir, Manuel. Y algún día yo también querré. Pero para alguna gente, este mundo es todo lo que hay. Han decidido buscar el placer y la felicidad aquí en el octavo infierno. Y para eso, necesitan dinero. Qué heavy. ¿Cómo se quieren quedar aquí, tío? ¿Crees que yo sea tu mensajero? ¿Quieres que yo sea tu mensajero? No, Manuel. Somos muy pocos y nuestros agentes demasiado valiosos como para arriesgarlos en este trabajo. La historia nos dice que solo se puede utilizar un tipo de mensajero sin causas así. Palomas mensajeras. ¿En serio? ¿Se atrapa unas cuantas palomas del tejado? ¿Me dejarás ir? ¿Cuántas palomas del tejado me dejarás ir? No. Hay que criarlas desde que nacen, agente calavera. Necesito que me traiga sus huevos. Me tiene retenido aquí porque necesitas los huevos. Me tiene retenido aquí porque necesitas los huevos. ¿Por qué estás todavía aquí, calavera? Ve y consigue más antes de que ésta rompa el cascarón. Por ahora, soldado, esas son tus instrucciones. ¡Viva la revolución! ¡No, joder, chaval! ¡Qué idea de olla esto! Vale, pues tendremos que subir arriba por la cuerda, supongo. ¡Hala! ¿Por qué estás abierto? Normalmente eso está cerrado. ¡Hala! ¡A subir! ¡Campeón! ¡No es duro! Madre mía, supongo que tendré que cogerlas de ahí arriba, ¿no? Que había como un nido o algo, pero no sé cómo pasar de un lado al otro. Supongo que tendré que encontrar una forma de llegar ahí. Supongo que tendré que llegar hasta arriba del todo. Pero claro, ¿cómo? Pues no lo sé. Vamos a mirar a ver si hay algo por aquí. A ver, ponte en mi... En mi... Es más fácil hacer así, correr, que hacer esto. La oficina de Dom está vacía. Vale, estamos ahí en la habitación. Y... ¡Dentro! ¡Oh, la... ¡Oh, es verdad! La E-Dom esta. A ver. Le ha puesto una cerradura. No me puedo creer que no confíe en mí. A ver, a ver, ordenador. No me ha dejo usarlo. No me voy a intentar averiguar su contraseña. No lo vas a saber, no tiene sus piños. No. No es chico de oro. A ver, vamos a ver. No me lo puedo llevar. No te lo puedo llevar. A ver, vamos a intentar averiguar su contraseña. A ver, ¿qué pone? Vamos a poner lo mismo otra vez. Ni tampoco es señor D. A ver, ¿qué hay en el cajón? ¿Cajones de escritorio? Yo no tengo cajones de escritorio. Pues hábelo, a ver el que tiene, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hay? Parece un brillante banco de coral. Pues guárdatelo, tío. No hace mucho más que brillar. Pero te lo puedes guardar, tío. No sé, de algo servirás también, va. Ahí estamos. Tú háratelo. No, que no te vayas. ¿A dónde vas? ¿Qué más que investigar, hombre? Vente dentro. Hombre, ¿dónde te piras? Mira, es verdad. Aquí palomas. Tiene que haber ahí arriba algo. A ver, ¿puedo coger el whisky y llevármelo? No, pero me puedo echar un traguito. ¡Hala, por la cara! Vale, parece que por aquí no. No hay mucho más. A ver, le puedo dar un golpe. Oh, mira, tiene algo ahí arriba. ¿Qué es eso de ahí arriba, tío? Se me coge... Ah, son los... Ah, claro. Con eso sí que poder usar el ordenador seguro. Porque ahí está. Es el molde de sus dientes. O sea que... Cógelo, cógelo, cógelo. Oh, qué grande, chaval. Sí, sí, pero verás que bien ahora conducemos el ordenador, campeón. Tú, úsalo. Ah, no, con esto habrá que ser quizás un molde. Pero ¿cómo conseguimos un molde de esto? Bueno, guárdatelo. Claro, con eso de algún modo tendremos que hacer un molde de la boca del otro. Ah, no, me lo he puesto, me lo he puesto, me lo he puesto. Ahora sea lo que sabe... Ahí. Ahora usa el ordenador. ¿Por qué no puedo usarlo? Ahora sea lo que sabe, domino. Ah, bueno, igual ahora sí que puedo... Sí que puedo utilizarlo, ¿no? A ver, espérate. No ha habido suerte con domino. Tiene que haber alguna forma de ponértelo y usarlo o algo así, ¿no? Digo yo. Es la boquilla de domino. ¿Por qué llevo esto a todas partes? Seleccionar, usar... Es verdad, me lo pongo, pero no me deja... No me deja hacer nada. Tenemos que... Hostia, y si usamos el gel aquel de... De lo de... Embalaje... Igual podemos sacar una muestra, ¿no? Vale, vale, de aquí nos tenemos que ir ya. Vámonos de aquí. Que al final nos pillan. Igual tengo que usar el... La mierda casa de embalaje. Y con eso sí que puedo... Sí que puedo hacerlo. A ver, espérate. De hecho, creo que tenía alguna, ¿no? A ver. Globito, otro globito. Extintor, las cartas... Esto que no sé para qué vale. Hace como un ruido. No sé para qué valdrá. No hace mucho más que brillar. Vale, guálatelo. A ver, ¿qué más tenemos? Ya está. Solo que tenemos todo. Pues... Igual tenemos que bajar o algo. Porque por aquí no podemos hacer nada, ¿no? O sea, cogiendo la cuerda no... No, pues cogiendo la cuerda lo único que hacía es tirarla así, pero no hacía nada más. Vale, igual si entramos a la por el garaje que está abierto... Podemos llegar a la habitación esa. A ver, por aquí. Ahí está, por aquí. A ver si nos dejan entrar, ¿no? Vale, pues entonces no vamos a poder hacer lo que yo creía. A ver, por ahí nada. Vamos a ir a hablar con los de la organización esta, ¿no? O la agencia, a ver si... A ver si saben algo. Ahí. Aquí el agente calavera. Ja, 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 ja. Ahí estamos. Uy, tengo que tratarme esto cada vez que vaya a entrar, madre mía. A ver, a ver, con esto que tengo se lo puedo enseñar a este o algo. A ver, a ella. A ver, tengo nada aquí, nada. Y a este tipo. A ver, salva. Vale, pues tendremos que ver qué podemos hacer con el molde este, pero está claro que es algo importante. Lo único que claro, tendremos que ver con qué podemos... Con qué podemos usarlo. De hecho, quizás, igual puedo entrar por la puerta principal o algo, ¿no? A ver. No, me dirá lo mismo, ¿no? No pienso entrar. Todavía creen que estoy encerrado. Espero. Vale, pues vamos a ver si puedo coger el coche o alguna movida rara. No sé, vamos a ver. Y ya que nos dejan... A ver, se tiene que poder hacer algo porque nos dejan entrar luego. Algo tiene que haber. A ver, está por aquí, por aquí. Está el típico este, el típico de conducción y demás. A ver, a ver, a ver. Esto por aquí. No, está en la habitación, claro. Esto es donde nos había encerrado antes. ¿Hay algo? Eso digo yo. ¡Oh! A ver, ¿con esto? ¡Oh! Perfecto. Pues ya está, ya lo tengo. Ya lo tengo, chicos. Ya lo tengo. Tenemos que ponerlo aquí y usarlo. Pero no te lo pongas, tío. Púsalo ahí. No, no, no. Quítate eso, hombre. Púsalo ahí. Ahí estamos. ¿Y si hago algo así? ¿Lo muerde y chequea la marca o algo o qué? Ha dejado una huella perfecta de mis dientes y además me ha dejado un sabor de boca tiza. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos de ahí? A ver, a ver. Tenemos que tener el moldecito ese, ¿no? Vale, examinar el objeto. Tiene un molde perfecto de escayola de mis dientes. Vale, pero no queremos un molde perfecto de escayola de tus dientes. Bueno, supongo que es lo que había que hacer, no sé. Pero ¿cómo vamos a conseguir los malditos huevos, tío? ¿Hay algo ahí? No, no, sí, que está cerrado ya me di cuenta. A ver, ¿cómo conseguimos los huevos eso? Vale, vamos a ir a, no sé, a la feria esta de aquí al lado. A ver si hay algo que podamos hacer allí. Bueno, si está la feria todavía, que la verdad es que no me he fijado mucho, digamos. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, aquí. Nada, aquí están los mismos de siempre, tío. A ver, aquí te dicen los barriles. Sí, ya, pero ¿cómo lo provocas, machote? No sé, vamos a ver si con el molde este que hemos cogido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, señor? ¿Dónde vas? ¿Dónde te metes? Por aquí, hijo mío, por aquí, vean, aquí anda. Ahí sí, ahí sí. No sé, vamos a probar con el molde este, a ver qué pasa. Pero no creo que con el molde este se pueda... Se puede hacer nada, a ver, ¿puedo? Si lo cojo otra vez y lo uso, ¿hace algo especial? A ver, seleccionar. Porque no creo que lo muera otra vez, ¿no? Joder, mani, es un acabado, colega. Madre mía. ¿Que encaja perfectamente en qué? Sí, que encaja la boca, dices, ¿no? Hasta ahí llego. No quiero estropear el molde de mi dentadura. Vale, espérate, bueno, igual el molde se lo podemos dar a estos, que el molde no se lo hemos llevado, eso sí es cierto. A ver, cancelar. Porque la tía esta nos dijo que necesitaban justo eso, así que... Va, venga, le digas rápido y ahí. Si le das directamente, va andando. Tienes que darle ahí, primero al andar. Pues te voy a tragar esto cada vez que vas a bajar. Tela, ¿eh? Ahí. Vale, vamos a dárselo a ella. Que es la que nos ha dicho el tema ese. A ver, por aquí, por aquí nada, por aquí... Podrían haber puesto un inventario un poquito más, no sé, útil, ¿sabes? Porque tienes que estar ahí para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Mira. Ya está, pero eso es lo único que he conseguido, chaval. Madre mía, qué vergüenza. Vale, el tema de los huevos, supongo que tendría que ir arriba. Voy a ir arriba, voy a coger la cuerda, a ver si podemos hacer algo con la cuerda arriba, ¿no? ¡Hala! ¡España, campeón! Me encanta cómo anda, tío. Venga, para arriba, una vez más. Una más, una menos, ¿qué más da? Venga, dale, dale, dale. Vale, igual podemos poner la cuerda ahí a... No sé, a... Eso de ahí o algo, a ver. Coge la cuerda. Vale, coge la cuerda, bien. Y ahora úsala ahí, por ejemplo. No, es que no la engancha nada. Igual tengo que enganchar algo a la cuerda, ¿no? ¿Puedo enganchar la guadaña a la cuerda? A ver. No quiero estropear la hoja. No quiero estropear la hoja, Ibe. Madre mía. Claro, si podía enganchar algo a la cuerda... Ok, no podría enganchar al lobo, ¿no? Sería todo épico. No, va a ser que no. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otro lobo, otro lobo... Esto... ¡Ay! Tenemos una barra de pan. Igual podemos usar el pan para a ver a las... A las palomas o algo, ¿no? Me llenaría de migas. A ver, a ver, espérate. Por aquí viene la paloma, ¿no? No, pero se piran. Claro. Si pudieras a las palomas... La pesta en algún lado... Me llenaría de migas. Sí, sí, ya sé que te llenaría de migas, pero... A ver, vuelvo a coger esto. A ver, qué podemos hacer. De algún modo tengo que pasar ahí, ahí... Yo qué sé, con una cuerda, no creo. Tendremos que poner algo... Ahí en medio. Pero claro, no tengo nada que pueda poner ahí. ¡Hostia! ¡Claro, tío! ¡Hostia, no me jodas! ¿Cómo no somos con rigantes, chaval? Con esto, que tiene forma de gancho, que flipas. ¿Pero no lo has puesto? No, no, lo has puesto. Ahí, ahí. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué grande! Me pregunto si así es como quería utilizarlo, Domino. No creo, pero yo lo voy a utilizar así, señor. ¡Ja, ja, ja! Vamos ahí. ¡Yepa! ¡Hostia, qué crack, chaval! Utiliza, utiliza. ¡Qué huevos tienes, Manny! ¡Ay, madre mía! No subo yo así ni para atrás. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, también no pasa nada. Tampoco, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir otra vez o qué? ¡Hostia, tú qué grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, pero sube, sube! ¡Sin miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Menos mal que me lleve las cosas esas. Vale, aquí hay un montón de... De cosas y bichos. Ahí. Toda convención de palomas ahí. Vale, van dando a su rollo. Mira, aquí hay huevos. Vale, vale. Vamos a ver qué más hay en el escenario. Parece que esto no es nada. Esto no es nada. No, tendremos que ir directamente a los huevos. Pero claro, tendré... Ah, mira. Igual aquí sí que tengo que usar el pan. Para que las palomas no me... No me maten a hostias. ¡Ja, ja, ja! Se escucha ahí como la peli de pájaros. ¡Ja, ja, ja! ¡El pan, el pan! ¡Coge el pan, Manny! ¡Coge el pan! ¡Me llenaría de migas! ¡Tiras el pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Si se lo doy así, me arriesgo a perder un dedo o dos! Vale, si se lo doy así, me arriesgo a perder... ¡Ah, mira, mira! ¡Ahí, ahí! Lo pones en el cacharro. ¡Joder! ¡Como te tura el Manny, chaval! ¿Qué tienes en las manos, amigo? Tiene un rayador ahí. ¡Venga, vámonos! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, ya podemos ir para allá. ¡Eh, pero no comáis! Ya está, se lo comáis. ¿Ya está? ¿Y ahora qué hago yo si ya no tengo más pan? Igual tenía que hacerlo mientras estaban haciéndolo, ¿no? Mientras venían a por el ese. Pero es que no me dejaban hacer nada. Estaba el cursor en... Vale, por ahí no puedo ir, está. Es más que comprobado. A ver qué pone. Si los miro. Vale, pues supongo que tendré que ir a por más pan y... Ponérselo... No, aquí, quizás más lejos o algo, no sé. Pero tampoco hay otro sitio. No, la verdad que ponérselo aquí... Lo que pasa es que, claro, igual tengo que aprovechar para ir mientras por eso. Pero vamos, no había yo que me dejara hacer nada. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí, chicos. Vamos a dejar por aquí, al lado del cacharrito este del... Porque no puedo usarlo para nada más, ¿no? Ya no tengo más pan, o sea. Preciso comer en platos limpios que no estén clavados al tejado. Pues eso, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, ya sabéis darle un like smash con un montón de palomas asesinas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.